ayer llegó una carta a casa primero no sabíamos si abrirla porque estaba dirigida al pueblo ahí nos pusimos a conversar entre nosotros después del almuerzo y dijimos pero... pero si el pueblo somos nosotros entonces tenemos que saber que dice esa carta la abrió mi mamá ah... ¿se acuerdan de la historia del cabindo? nos dijo sí, 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 el pueblo quería saber de qué se trataba ahora queremos saber mamá o no nos pusimos de acuerdo recién que nosotros también somos el pueblo parece que en el norte, en el alto Perú, Bolivia, Jujuy, Salta y Tucumán como se llaman ahora, había serios problemas Belgrano organizó un grupo de personas para hacerle frente a la situación y en una carta nos contó que le faltaba de todo, incluso con qué defenderse bueno, 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 pero el gobierno le ayudaría, ¿no? dije yo re convencida mmm... ¿sabés que no? le respondió que no tenía nada para darle Belgrano entendió que no podía arriesgarse así aunque sabía que la revolución estaba en peligro pero... ¿pero qué significaba eso? ¿dice eso en la carta? ¿lo dice? sí, quería decir que todo lo que se había ganado se podía perder además corría peligro toda esa zona que era muy rica por las minas y los minerales sus industrias y sus fabricaciones ¿y qué es lo que fabricaban, mamá? carretas, por ejemplo y eso de las industrias hacían todo tipo de artesanías mantas, ropas, botas además cosechaban caña de azúcar y criaban animales imagínate, ¿qué pasaría con todo eso? seguro, seguro, seguro que algo se le ocurrió a Belgrano, ¿no? ¿no? fue tremendo lo que se le ocurrió juntó a todo el pueblo de Jujuy y les propuso irse todos y todas a Tucumán para luchar juntos allá pero... pero mamá, ¿y sus casas? ¿y sus cosas? yo ni loca me voy ¿qué le dijo el pueblo? fueron muy valientes con lo que tenían puesto nomás y algunas cosas para el camino dijeron que sí y empezaron a caminar confiando en lo que Belgrano les había propuesto pero... pero eso es triste ¿no conocían a nadie? qué injusto, mamá decime que eso no pasará nunca más ay, sí quisiera poder asegurártelo sí te puedo garantizar que hacemos todo para que eso no suceda y vos también tendrás que hacer tu parte ¿y entonces qué tengo que hacer? estudiar, por ejemplo saber cómo se armó este país en dónde vivimos amarlo y defenderlo siempre pero... si decían que no ¿capaz volvían a ser esclavos y esclavas? bueno, claro bien, vas entendiendo perfecto eso es lo que dijo Manuel Belgrano ¿en serio? sí, sí, sí el 23 de agosto inició la marcha y les dijo que había llegado la hora de demostrar el amor que tenían por su patria dejando de pensar solo en ellos para pensar con el pueblo para todos y para todas desde Buenos Aires le ordenaron que se retirara ¿y sabés qué hizo? seguro que se quedó igual por lo que me lees, digo Belgrano no sería capaz de dejarlo solos exactamente así fue y es la primera vez que te voy a decir que fue bueno desobedecer se quedó en Tucumán y ahí combatió contra el ejército realista arriesgando su propia vida luego de fuertes victorias en Tucumán y en Salta aseguró las tierras del norte hoy argentino amaba esa patria ese hombre llamado Belgrano ¿no? ¿y ahí? ¿ahí termina la carta? ¿dice algo más? y decía fíjate que hay tres renglones abajo me dijo mi mamá y me dio la carta para que la leyera yo que nunca se deje de leer esta carta que siempre haya quien la lleve a cada persona de este pueblo para que siempre, siempre amemos esta Argentina de todos y todas entonces con mi mamá pusimos un sobre nuevo y la llevamos a otra casa para que así la historia se siga contando la historia se siga contando